Esa chiquitita me pone mal Con su cuerpito sobrenatural, yeah Una negrita llevo enredao' La colorada tiene el tumbao' Mira esa hinchita que va del lado, del lado, yeah Ya no sé qué escoger con todas Yo me iré, me gustan esas, baby Cuando se menean No me importa comprender de igual manera Me encanta esa condena Como se expresa al oscuro y en la pared Una sociedad secreta Le dicen la de la combi completa Ella es la reina de las princesas Pero cuando llega un jebo nada le interesa Solo quiere que le dé Pegar de la pared Como se motiva Cantando mi tema a la vez Está solita, suelta y soltera Sáquese booty pa' fuera Dale, ven, vacila que eso se trata Nadie se complica cuando la atrapas Y si la pillan fumando caracas Echala pa' tra' pa' tra' Y ataca Ahora es que la disco se descontrola Saca la primera que ande sola Motivate que comenzó la boda Meneate como una batidora Y me gustan esas, baby Cuando se menean No me importa comprender No me importa comprender De igual manera Me encanta esa condena Como se expresa Al oscuro y en la pared Te pega De lo más bonita Su trajecito es mini sequita Profesional pero bien loquita Sigue para abajo y para arriba Y no se fatiga Bailando es una gladiadora Zumba en el combate Y siempre queda ganadora Entra con piquete Y lo devora Meneando su cadera es una abusadora Yo un reparte esta pista Y dale sube y no baje Que hay par de mujeres bien sueltas Que no piensan en su equipaje Me gustan esas, baby Cuando se menean No me importa comprender De igual manera Me encanta esa condena Como se expresa A lo oscuro y en la pared Te pega A lo oscuro y en la pared Te pega A lo oscuro y en la pared Te pega Al callao La voz inolvidable Dímelo Angel La mesa de oro Dímelo Natito Estudos de los or Dímelo Yuntre Absolute Music Dímelo King The best in the world Párate párate Angel Que esto si que no se ha acabado Sube El 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 Un